Yerba abuelita Yerba abuelita, mi paisarita Y es que te sé que estoy dispuesto a reponerlo Con las agüitas cristalinas de estos mis ojos Camionetita desde a mano de Guamantanga Tú que recorres diariamente ruta del sillón Mucho cuidado cuando pases el balconcito Nunca te olvides tus plegarias en la capilla Al puente de Pilcucancha me voy a mandar a echar Hasta que el agua me lleve y me deje en Baguaray Al puente de la Alameda me voy a mandar a echar Hasta que el agua me lleve y me deje en Tucucuay ¡Gracias! 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 Para ti que cara a cara te estoy viendo Sin poder decirte lo que mi corazón siente Cara a cara te estoy viendo Frente a frente te estoy viendo Pero no puedo decirte lo que mi corazón siente Calla corazón no llores Disimula tu tristeza Te encuentras aconcojado En esta humilde pobreza ¿Qué te pasa corazón? No siento tu palpitar Con este inmenso penal La vida me ha de quitar Diviértete corazón ¿Qué te vas a cautivar? Si logran tu pretensión Ya no tendrás libertad Por la estrella del norte Si orientan los Marineros Yo me oriento por tus ojos, que son dos lindos luceros Las filas brotan las aguas y las macetas las flores Yo de tu pecho quisiera que brotaran mis sabores ¿Qué te pasa corazón? No siento tu palpitar Con este inmenso penar la vida de reglitar Diviértete corazón, ¿qué te pasa? No olvidaré Sin hora hay tu pretensión, ya no tendrás libertad Saludos para Jucán, distrito de Chuan Para El Cortijo, El Porvenir, para Sagón Para Otusco, Urbanización Santa María en Trujillo También para Pariamarca, en Huamantanga, canta ¿Qué serán de ti? ¿Qué serán de mí? Corazoncito de mi corazón ¿Qué serán de ti? ¿Qué serán de mí? Corazoncito de mi corazón Penas, penitas me están matando ¿Por qué me encuentro tan lejos de ti? Penas, penitas me están matando ¿Por qué me encuentro tan lejos de ti? Si no te quisiera, no te escribiría Si no te amara, no te cantaría Si no te quisiera, no te escribiría Si no te amara, no te cantaría ¿Qué será de ti? ¿Qué será de mí? Corazoncito de mi corazón Menas, penitas me están matando Porque me encuentro tan lejos de ti Si no te quisiera, no te escribiría Si no te amara, no te cantaría Si no te quisiera, no te escribiría Si no te amara no te cantaría Quilivero, ¿qué más te pasa tú que volque? Estoy decepcionado por una ingrata mujer hermano No te apenes, estás con nosotros hermano Vamos a tomar dos cervezas Quilivero Vamos hermano Agarra tu guitarra Oiga señora, una cerveza Otra cerveza para mi amigo Oiga señora, una cerveza Otra cerveza para mi amigo Quiero tomarte sentimiento Por ese amor que a mí me pada Quiero tomarte sentimiento Por ese amor que a mí me pada Si tanto tienes pues tanto vale Si nada tienes no vale nada Si tanto tienes pues tanto vale Si nada tienes no vale nada Esa es la pena que a mí me mata Si nada tengo pues nada vale Esa es la pena que a mí me mata Si nada tengo pues nada vale Esa es la pena que a mí me mata Dicen que el corno mata las penas Puedes con ustedes Quibando este vaso del corno Néstor de la vida Deja que te vayan Deja que te vayas Y no sufras más Cuando una puerta se cierra O te las cabe Así es hermano Salud Rodríguez Yo quiero Salud Isipe Salud hermano Salud pasto Salud barranco Salud Hace tiempo ando sufriendo Solo desprecio se he conseguido Pero al fin en este mundo Tardo temprano todo se paga Hace tiempo ando sufriendo Solo desprecio se he conseguido Pero al fin en este mundo Tardo temprano todo se paga No se paga Déjame llorar Estoy muy triste Por eso por estos barrios del recuerdo Me ven así con vasos de cerveza Salud hermano Salud Vamos de Rómulo Borracho pero alegre Vámonos al jardín Vámonos al jardín Y a cama hermano Vamos, esta noche es nuestra ¿Dónde te lo vas, hermano? ¡Vamos! ¡A una serenata! ¡Vamos! En mi escritorio me puse a escribir En mi dormitorio me puse a llorar Maldito lasticero, maldito papel Fueron los testigos de mi loco amor Al leer esta carta no vayas a llorar Solo es el recuerdo de nuestro gran amor Adiós, me despido, tal vez no volveré En mi firmamento te digo adiós Adiós, me despido, ya me voy de aquí De precio que tú me hiciste muy pronto se acabará Te ruego que olvides este gran amor Tal vez el de ti no lo quiso así Me alejo de ti Lejos de tu lado, por no verte más Te quedas aquí llorando tu suerte Por tu mal querer ¡Que viva el santo! ¡Que viva! ¡Que viva la familia Fajardo! ¡Sánchez! ¡Salida! ¡La familia Moreno! ¡La familia Sigón de Infán! ¡Que viva la fiesta! ¡Señoros bailando! ¡Los Bernuí ¡Claray! ¡Aentro con los Acosta! ¡Rebejo! ¡Y la familia Balastre! ¡Aentro Tingo María y Huenco! ¡Bujalpa! ¡Aquíjitos! ¡Avíjitos! ¡Viva la alevía de Casamarca! Yo te quiero pero quiero que no quieras a quien quieras que no me quieras vidita Yo te quiero pero quiero que no quieras a quien quieras que no me quieras vidita Porque el amor de mi pecho no se lo doy a cualquiera por ser amor, un amor verdadero Porque el amor de mi pecho no se lo doy a cualquiera por ser amor, un amor verdadero Mantelito, mantelito, cuida, aguante sin la charpa y las manos de otro dueño Mantelito, mantelito, cuida, aguante sin la charpa y las manos de otro dueño No quiero que sufrirías, tampoco que llorarías tan ausente y lejos de mi lado No quiero que sufrirías, tampoco que llorarías tan ausente y lejos de mi lado Se acaba, se acaba y se acabará, todito lo que iban hablando Pero eras tú mi mantelito, con la que me andaban celando Se acaba, se acaba y se acabará, todito lo que iban hablando Pero eras tú mi mantelito, con la que me andaban celando ¡Gracias! 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 Tú no quisiste escucharme, perversa mujer, de mal corazón Tú no quisiste escucharme, perversa mujer, de mal corazón Tú pensaste en la vida, era fácil el vivir sin dificultad Tú pensaste en la vida, era fácil el vivir sin dificultad Pero hoy que ya es muy tarde, lloras tu pesar y tu gran error Pero hoy que ya es muy tarde, lloras tu pesar y tu gran error Cuando un marido aconseja celiante, escucharé con suma atención Cuando un marido aconseja celiante, escucharé con suma atención